¡Por fin! Después de tanto tiempo y como ustedes lo habían querido, les quiero presentar a... ¡Maluma! Y si con otro pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los cuatro ¿Qué? No puede ser, Maluma ¡Ay, Maluma, mira, envió el video! ¡Envió el video! No te creo Yo soy Yolo y espero estén pasando un excelente día, claro que sí Espero estén listos porque este video va a ser la polla con cebolla Hoy voy a hacer un mega troleo Que vayan a dormir los novatos, los repollos y las copias baratas Porque aquí hay un solo troleador supremo y es hora de golpear la mesa Y demostrar quién es el puto amo de los troleos Yolo 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 troll, ey, yolo 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 troll, ey, con mi ejército milenario, se formó la revolución Yolo 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 trolls, ey, yolo 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 trolls, ey, 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 ya había empezado el video y no me di cuenta Ey chicos, hoy tenemos un nuevo troleo, ey, y no va a ser un troleo a un youtuber, a la yukwoki, a momo, ni nada de eso Hoy vamos a trolear a una sexy y ricolina maestra Un momento, un momento, antes de continuar con la broma Quiero recordarles que acabo de subir un video a Yolo Aventuras En donde jugamos a no abras la puerta incorrecta Eso sí que estuvo bien épico papurri, corre a verlo Voy a llamar a... Voy a llamar a... Se me acabó el dinero, quisiera que... A ver si tú me puedes ayudar con eso Yo sé que tú, tú estás ganando mucha plata Pues sabes, te fuiste a vivir allá, España, o sea Estás ganando, no sé cuánto puedes estar ganando 300 mil dólares al mes Si quieres te presto, te prometes solo el doble El doble, te puedo dar un par de dobles puñaladas Eso es lo que te puedo dar Te explico, soldado yolo troll Tengo una amiga que está tomando clases de baile Pero no un baile cualquiera, no, 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 no Un baile de esos en donde las elfas mueven todo su... Paquetazo ricolino Hey, controlate gallinito, es solo un video, joder Sí, sí, sí El otro día me dio bastante curiosidad Y acompañó a mi amiga a una de esas clases de twerk Y me quedé como gallinito al darme cuenta de que su maestra Es toda una elfa suculenta bailarina Le pregunté a mi amiga el nombre de su suculenta maestra Y como toda persona común y corriente Corría a buscarla en Instagram Y miren lo que encontré Esto sí que es una elfa bien ricolina, eh Toda una maestra de twerk Y lo más importante es que su capitán Logró conseguir el número de contacto de whatsapp de la maestra ricolina Oye amiguita, ¿será que me puedes dar el número de tu sexy maestra? ¿Para qué? Bueno, para... Para una tarea Nada malo le va a pasar Viendo el Instagram de esta pimpolla Me fijé que es súper ultra mega fan de Maluma Así que... Bailarina de twerk Más... Maluma Igual a... Un momento Aquí falta algo muy importante Ya sé Le voy a decir a Maluma que venga a mi casa Para sacarle un paquetazo a la bailarina Vamos Por fin Después de tanto tiempo Y como ustedes lo habían querido Les quiero presentar a... ¡Maluma! Hola, brother Gracias por invitarme a tu casa, parche Tranquilo, Maluma Puedes venir cuando tú quieras Que no es Maluma, Yolo ¿Tú crees que somos tontos? ¿Qué? Claro que es Maluma Pero es que míralo, es igualito Bueno, al menos eso le haremos creer A la maestra de twerk ¿Qué? Cántate una, Maluma Demuestra todo tu talento Y dedícale una canción a las Yolitas Malumaniáticas Tú me partiste el corazón Ay, mi corazón Pero mi amor, no hay problema No, no, no Que ahora quiero regalar Un pedacito a cada nena Pero qué talentazo, este es mi amigo Abelardo Y se parece mucho a Maluma Y también es cantante Y así que él me va a ayudar hoy A hacer este épico troleo Claro que sí, Yolo Vamos a conquistar a todas las elfas Esa es la actitud, papurri Vamos Yolo, ¿tú piensas que esa chica crea que soy Maluma? Claro que sí, papurri Pero es que Por favor, es que Eres el hermano gemelo de Maluma Es que miren eso, papu Son igualitos, joder Él es mi amigo Abelardo Y les voy a dejar su Instagram por acá abajo en la descripción Así que vayan a seguirlo ya, eh Porque él sube videos cantando a su Instagram Y en YouTube también Y es muy talentoso, papu Gracias, Yolo Maluma, baby Es más, hagamos algo, chicos Voy a seguir de vuelta a varios de ustedes Que sigan ya a mi amigo Maluma Digo, a mi amigo Abelardo Y me envíen un captural privado en mi Instagram Arroba me dicen Yolo de que lo siguieron Así que vayan a seguirlo ya Yo también voy a seguir a todas las Yolitas y Yolotros Que me sigan, papu Pero vamos a empezar esto de una vez Esa es la actitud Vamos a darle Hola, eres Isabela ¿Quién eres? Soy Maluma, baby Esta broma va a ser bien épica, eh Pero ¿cómo la convenceremos? Bueno, podemos enviarle una nota de voz Una imagen No sé, ¿qué tú dices? Bien pensado, Woody Soy Maluma Tu amiga Ariana me pasó tu número, mi amor ¡Manda una nota de voz, Yolito! ¡Despierta! ¡Hey! ¿Qué te pasa? Casi me da un infarto, ¿en serio? La bailarina me mandó una nota de voz ¡Vamos a escucharla! Sé que clase de broma es esta, pero no molestará otra ¡Chao! ¡Diablo, señorita! Esto va a ser más difícil de lo que pensaba No, 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 capitán Tenemos que insistir El que persevera alcanza Oye, mamacita Vamos a calmarnos un poco No se moleste de esa manera Ariana me dio tu número Porque estoy buscando a chicas para mi videoclip ¿Tú? ¡Ay! ¡Ay! ¡Eres un crack, Abelardo! ¡Qué buena la idea del videoclip! ¡Pero ya va, papurri! ¿Qué pasó, papu? Bueno, pero es que Seguramente ella se va a dar cuenta De que todo es falso Porque va a llamar a su amiga Ariana Y se va a enterar De que ella no conoce a Maluma ¡Pero apúrate, papurri! ¡Apúrate! ¿Aló? ¿Qué pasó? ¿Aló, Ariana? ¿Tu maestra de tuerte escribió o algo? Eh... No Bueno, mira, Ariana Es que necesito un favor súper importante Ajá, dime ¿Qué pasó? Bueno, pues que Que de ahora en adelante Conoces a Maluma Eres su mejor amiga No sé Fuiste su vecina o algo O lo conoces desde que eras chiquita Ajá, ¿cómo así? No entiendo Mira, lo importante es que Si Si tu amiga te llama Dile que Que le pasaste su número a Maluma Y ya ¿Qué? Sí, sí, por favor Chao, chao, chao Listo, papurri Solucionado Total, papurri Eres un genio Sí A la verga, mira, volvió a escribir No me lo creo, ya va ¿Cómo sé que de verdad eres Maluma? No, 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 no Ya valimos madre, Maluma Sí, está complicado, parce Bueno, el problema es que Eh... No le podemos enviar una foto de Maluma Porque Maluma tiene el cabello corto ¿Y si le enviamos una nota de vos cantando? Buenísima, buenísima idea Eso va a ser épico Y si con otro pasas hace rato Vamos a ser felices Vamos a ser felices Felices los cuatro Y agrandamos el cuarto Y lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato ¿Qué? No puede ser, Maluma No puede ser, no lo creo, no lo creo, no lo creo Soy súper fan tuya, en serio No lo puedo creer Dios mío, no sé, no sé Estoy demasiado nerviosa Ah, Dios mío, ya déjame respirar De verdad, discúlpeme por no haberte creído, pues Entiéndeme En serio, perdóname mil veces ¿Cómo quieres que te ayude? Dime, ay qué emoción Estoy demasiado feliz Se prendió la fogata, papurri Ahora solo tenemos que meter el pollo en el horno Y tenemos que calentarlo ¿Qué? Nada, que tenemos que conseguir ese paquetazo Brutal hermano, brutal Esa es la magia de Maluma Baby Bueno mamacita, te quiero invitar a mi proyecto Voy a sacar un remix con Ozuna, Daddy Yankee, Don Omar La canción Feliz de los Cuatro, no sé si la escuchaste Quiero una mamacita que baile muy rico Y pensé en ti, voy a apoyar al talento de Venezuela Pero necesito que tú vengas, por favor ¿Vas a venir a Venezuela? Claro que sí, papi Cuenta conmigo para lo que sea Ya Maluma, no aguanto más Gallinito y yo estamos ansiosos ¿Gallinito? Sí, sí Ya es hora de que le pidas un video Para saber si ella baila bien Es ahora o nunca ¿Sabes qué, papu? Lo voy a hacer Voy a sacar el Maluma que tengo de adentro Sí, sí Vamos, vamos a darle Mamacita Quiero que me envíes un video bailando Quiero verte moviendo esas caderas Quiero sentir toda tu pasión Quiero ver, vamos Demuéstrame a ver si tienes talento Ay, ¿crees que eso sirva? No lo sé, parce Pero siento que no perdemos nada en intentarlo ¿Qué tú dices? Eso es correcto, papurri Vamos, vamos Creo que vamos bien Ok, ok Ya lo grabo y te lo envío Ay, Dios mío Te lo dije, parce Te lo dije Papurri, lo voy a enviar No puede ser Ey, papu Mira, me está llamando Arianna La amiga de la maestra ¿En serio? Sí ¿Aló, Flamio? Eh, sí ¿Qué pasó? Ten cuidado con lo que vayas a hacer Me escribió Isabela La profesora de baile Y le digo que gracias por pasarle el lugar a Maluma Eh, bueno Cayó redondita en la trampa Sí, me dio mucha risa Pero no va a ser nada estúpido, ¿ok? No, no, tranquila Que no le voy a pedir ningún video caliente Ni nada por el estilo Chao Todo está saliendo a la perfección Vamos a ver si envía el video, papu Ay, que lo envíe Ya estoy esperando 12 segundos después Ay, Maluma, mira, envío el video Envió el video Reproducelo No te creo Ay, Dios mío Pero mira ese, papurri Ay, Dios mío Ay, me voy de aquí Chao No, 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 no Vamos a terminar esto ¿Cómo que terminarlo? Tenemos que terminar Ay, está bien Está bien, está bien, Maluma Sí, sí Vamos a continuar con esto Me gustó mucho el video, mi amor Bailas increíble Entonces, sí puedo entrar a tu video Puedes entrar en mi cama, mejor Ey, ey, no digas eso, papu No puedes decir cochinadas delante de mí Ay, disculpa, Maluma Es que me emocioné viendo el video ¿Y qué vamos a hacer con Isabela? Bueno, eh, ya sé Dile que venga a la casa Para que haga la audición final Para el videoclip Está bien, papu Me parece súper bien Oiga, mamacita Me encanta como está bailando Toda su sensualidad se le nota Y justo hablé con mi manager Y él me dice que le hago una invitación personal Ya que estoy en Venezuela Quiero que vengas Y nos conozcamos en persona Porque para mí esto es un proyecto súper importante Y bueno, tú me dices Estoy esperándote Un beso Ey, mi amor Envíeme a la dirección Para irte a tu casa No hay problema Tú solo dime Cuando quieres que vaya y voy Ay, va en serio la cosa, papu Ay, Maluma Anda preparándote, eh Porque esto se va a poner bueno Pero, ¿cuándo? Porque yo voy a estar un poco ocupado ¿Ocupado? Te volviste loco ¿No viste ese paquetazo? Estás bien loco, Maluma Está rico lino, papu Lo admito Claro que sí Mira eso, papurri ¿Qué hacemos, Yolo? ¿Qué hacemos? Bueno, hagamos algo Si este video llega a... ¿Qué? ¿Con cuánto dinero serías multimillonario? 500 mil dólares Bueno, exactamente Si este video llega a 500 mil likes La profesora de twerk Va a venir a la casa, papurri ¿En serio? Así es Así que revienten ese botón de like Para que haya continuación Y la conozcamos en persona Yo creo que hay que aprovechar este momento, ¿ok? Así es, parcero Dale like Dale like y suscríbete Dale like, parche Maluma, baby Yolo, 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 troll Ey, yolo, 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 troll Ey, con mi ejército milenario Se formó la revolución Ey, yolo, 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 troll Ey, yolo, 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 troll Ey, y ahora vivo como Paulo Condenado para el millón Ey, uno a cero y ahora dos a uno Como ustedes, muchos como yo, ninguno Me tiran hilos como de desayuno A todos los virales Acabo de desayuno